Ahí va, ahí va, ahí va Y que no es así Así es Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy en este día pues les traigo lo que es Problemas a estas chicas A ver si son capaces Son capaces de resolver este problema Que les puedo poner Está facilísimo Si logra La que logra responderme a un problema de estos Va a tener derecho de ponerme a hacer cualquier babosada Cualquier babosada Eso sí, que si fallan ellas Me tocará a mí Está facilísimo Eso no me lo dijiste antes de empezar el video Yo les dije Les traigo sorpresa, no dije que lo iba a ser la víctima Y bueno pues entonces vamos a hacer lo que es el problemita matemático Supuestamente Y bueno pues vámonos pues Bueno pues aquí tengo lo que es el problema pues Yo quiero que me formen 3 más 3 Igual a 7 más 7 Igual a 2 más 2 que me los transforme A ver si saben la respuesta 2 más 2 transforme Que te lo resuelvan o transforme Transforme vos que no por ahí Quiero que me den la respuesta de cada dos A ver si te la puedo dar de un solo Vámonos pues Viendo la cámara A la mesa Así nomás te la damos Este 1 fue 7 7 Así nomás te la damos Así nomás te la damos 7 Así nomás te la damos Pero yo no entiendo O sea explícame por favor Gracias Explícame Yo ahí no tengo nada que decir Solo quiero la respuesta No, explicando que lo tenemos que hacer Sin andar con cosas te lo puedo decir No, yo ya le puse el problema ahí Es que no te puede responder nada más lo que es Yo ahí yo no sé cómo lo van a hacer Vaya, sí, sí, sí Yo le dije 3 más 3 Ya saben las respuestas No, no, yo ahí yo no puedo dar nada No le puedo dar más indicaciones Es que no nos explicas pues Ya se los explique No te explico nada Mira aquí te puedo poner una respuesta Que no te va a gustar Vaya, yo no voy a decir nada Vaya, déle pues Vaya, déle, va Quiero ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Yo digamos que ha transformado Te la estoy vosotros Yo ahí, yo ya le dije ya Algo así creo yo El banco vino allá El tornillo Que le hace falta Sí ¿Y qué va la otra? Esto es transformar una respuesta Según lo que me han enseñado Nosotros lo mismo tenemos Matemáticamente A mí me han enseñado Que transformar Esto como están viendo ustedes Esta es la copia, vean Va No, porque es lo mismo tiene Es más 3 Vaya, yo dije que me lo transformaran va Y es igual a Miren Un 3 Y al otro le damos la vuelta acá Y esto forma un 8 ¿Entiendes? Bien pensado, Woody Ah, ya entendí Siete Más Siete Ya te entendí Miren este Bueno en pocas palabras Es igual a Vean Ponen el siete así Uno Y el siete otro aquí Le forma un triángulo Mmmmm Pero bueno en este caso Dije transformar Dos Más Dos Transformar en figuras Yo le dije transforme Yo le dije transforme Yo le dije transforme Bien dicho Arturo Claro que si tu demuestra Quien manda Me enseñaron a transformar un número así Ustedes dijeron que no querían matemáticas Y esto nada más Así me dijo Mira señor Ya sabemos quién que se transformaba Los números cuando te daban Y va Dos más dos Vaya puede decir aquí Mira Va Uno lo pone en asad Y el otro lo hacen acá Y forma un pescadito Supuestamente Es un pescadito Es un pescadito Nada más que lo hice más gordito ¿Me entiendes? No Aquí me siento No, no, no Aquí me siento estafada De veras se pasan Pero me habías dicho Que figura se te viene a la mente Si ves un tres más tres Entonces ahí como yo lo hubiera hecho Ahí como yo lo hubiera hecho Pero me habías dicho de figura Pero me habías de transformar Es que esto es matemática Así que cumplan un reto En vez de tu vida Ya pensé lo que es el castigo Para las tres Nada más que Entendimos lo que nos quería traer En serio que estaba difícil Después de veinte minutos Me tuve que reír No es por nada Pero yo en lugar de reírme Yo sentía el dolor de cabeza Y yo decía ¿Qué me está haciendo este bicho? ¿A qué horas lo puedo matar? Pero miren amigos suscriptores De José Franco Si ustedes ven el video Y le tratan de entender Cometen si nosotros fuimos las burras O es que no lo explicó bien Quebraron mente A mi me la quebró Quebradera de cabeza Cuando hay problema Problemas matemáticos Un problema de transformación O formación ¿De qué ojo que dijo El problema matemático? No dijo de creatividad Sí Pues llevaba matemática Porque llevaba números Bueno Bueno Ya tomó Ya perdieron ¿Qué tal? Va Traigo un castigo para las tres Nada más que va a ser así La que va Vamos a ir en competencia Algo tan simple Algo tan sencillo Vamos a la camarada Para enseñarle como es Bueno Un ejemplo Va Todo ir por tiempo La que se va a ir este ¿Cómo te puedo decir? La que se va a ir rindiendo Va a caer Va a caer Vamos a poner lo que es el ejercicio Así Claramente van a estar así Y vamos a ver ¿Quién es el que aguanta más? Eso es La que va a caer Si se hicieran el dolor Que se sienten No Aquí es el dolor No 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 En posición ya El primer castigo Para darle un poco de ánimo La que caiga primero No Es que este es el castigo Este es el castigo No Es que va a ir un castigo Es que es uno La que se va a salvar Va a ser la última La que hagan temanque La vejiga ¿Cómo la vamos a reventar? Con la boca El primer castigo Ponete bien Ponete bien Es así Ya 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 Ahí va Ahí va Ahí va Y que no es así Así es Y ya la lety La lety la está haciendo Venga Venga Así es No jodas Ya la aguanto más Vamos a ver quién cae primero Franco Está un infeliz Lo que me has hecho La lety está en arriba también La lety Es que la lety No te lo ha hecho bien Esa es la lety Mira la lety No estás aquí Callate No Yo no puedo No hay L cozy El unito Ay El blanco Yo no veo el franco Pero ya ya no 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 me ha hecho el кстати Va por Liliana Vaja la cadera pues Y voy a saltar dentro Qué La hacer una ¿Sueron? Vamos Dele al banco tennos cinco Vamos Esta vez, militar, la Lety militar. Ya no podía más, dos segundos más y perdí. ¡Levantame, por favor! Ahora yo, mira. Bueno, pues aquí están las dos perdedoras. La Lety fue la ganadora y no sé qué está haciendo con el globo ahí. No sé si quiere ser castigada o qué. Y bueno, pues el castigo que le vamos a poner, porque el reto ya es otra cosa. El castigo que le vamos a poner a ella será de que van a inflar con la boca las vejigas. Hasta que exploten. Quiero ver las vejigas en la boca. En este video quedamos como burras en el problema matemático. Nos humilló tirándonos ahí y para colmo quiere que se vaya reventada de la boca. Este franco sí que es tremendo. Si van al canal de Lety, ustedes van a ver a ella, como a mí habla. Invítalo a que vayan a nuestro canal, Branco. No por eso. Ven a él como me maltrata, vengan al empujón. Abajo va a estar el link del canal de ella, para que ustedes vayan a ver qué boquita tiene esta ficha. Vale, dale, dale. Así es, vamos, vamos. A la frente. Si fuera guay, estuviera diciendo muy guay hasta bolada. Chica, me asusto. Ay, ya me dio mierda. Sople, sople. Sople, sople. Eso. Falta, falta. Sin uñas, sin uñas y no lo respites. Sin uñas. Tengo. Ya casi, ya casi. No, ya no puedo más, ya, Branco, ya. Dale, dale, dale. Y si la Lety lo hace primero, toca castigo a ella. No estoy hablando yo ni con... No se lo recomiendo a ella, Branco. No se lo recomiendo a él, Branco. No vas a repetirme孔. Vaya, se lo recomiendo, dice, dele. 10 dólares. Si ya 10 dólares, me asustaron. Miriam, ma' que más cae? Quisiera tener la letra para metérselo. Quisiera tener una letra para metérselo. 10. ¿Qué es? Tendría, está miedo, está... No te cuay. Va, yo estaba con ella ahorita. No, vamos, vamos. No, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video.